Probablemente ya sabe de que el ajo no solo es un delicioso condimento que se puede utilizar en las comidas para hacerlas deliciosas. Y es que desde ya hace mucho tiempo el ajo viene usándose para tratar una increíble cantidad de enfermedades, como por ejemplo problemas del corazón, presión alta, circulación, diabetes y mucho más. Por otro lado, la cúrcuma no se queda atrás. Esta raíz amarilla tradicionalmente de la India se destaca por sus innumerables beneficios para la salud. Bien, pero ¿se imagina qué pasaría si combináramos ambos para formar un remedio casero? Esta mezcla puede convertirse en un poderoso remedio para su salud. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los principales beneficios de mezclar ajo con cúrcuma y cómo preparar un té que potencie sus propiedades para beneficiarse de él al 100%. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. Muchos médicos afirman de que la cúrcuma probablemente sea una de las hierbas más poderosas del planeta, ya que combate y revierte muchas de las enfermedades más comunes. Gran parte de los beneficios de la cúrcuma se debe sobre todo a la acción de la curcumina sobre el organismo. La curcumina es el principal compuesto encontrado en la cúrcuma. Si necesita un suplemento de calidad que contenga un poderoso extracto de curcumina al 95% junto con bioperin y extracto de pimienta negra incluido, busque el Curcure Health de Fineland en DrLandívar.com. Le recomiendo quedarse hasta el final de este video para poder aprender cómo preparar este té de cúrcuma y ajo, ya que es muy importante dentro del tratamiento. Para hacer este té solo necesitaremos 250 ml de agua, 2 dientes de ajo, media cucharada de cúrcuma bolida y un poco de miel. Entre los principales beneficios de la cúrcuma se destacan los siguientes. Número 1. Alivia los problemas articulares. La cúrcuma es famosa por poder aliviar esos terribles problemas articulares, esos dolores que sufren muchísimas personas a diario y que muy pocas cosas pueden darles alivio. La curcumina actúa sobre los mediadores de la inflamación y de hecho se considera que su acción antiinflamatoria es muy similar a la de otros medicamentos cuando se utilizan contra la artritis. Antes de continuar me gustaría que le des like a este video para que muchas más personas lo puedan disfrutar y salúdame en los comentarios para que te lo agradezca. Número 2. La cúrcuma protege tu memoria. Son muchas las personas que padecen de problemas de memoria, demencia y Alzheimer, etc. Lo triste es que cada día son más las personas afectadas y que no se dan cuenta de que sufren de estas condiciones de salud. Muchos de nosotros nos olvidamos dónde dejamos las llaves, no podemos recordar el nombre de una persona conocida o nos olvidamos por completo de algo importante que debíamos hacer. Lo bueno es que muchos estudios experimentales sugieren de que la cúrcuma posee un gran efecto antiinflamatorio y mejora el funcionamiento de nuestro cerebro reduciendo la progresión del Alzheimer o la pérdida de memoria. No te olvides de comentarme desde qué país nos estás viendo para que te regale un gran abrazo y un corazón. Número 3. La cúrcuma combate el cáncer. Muchos estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado de que la cúrcuma reduce la aparición de células cancerígenas en el organismo, tanto así que algunas personas la consideran un agente quimio preventivo. El cáncer de mama es uno de los mejores que responde a la curcumina. Puede emplearse como un complemento de la quimioterapia, ya que potencia su eficacia en algunos fármacos utilizados dentro de este tratamiento. Si necesita una fórmula natural de calidad para prevenir o ayudar a luchar contra el cáncer, les recomiendo buscar el AIM Defense y el Multidimim de Fineland en drlandivar.com. Ahora que ya conocemos algunos de los principales usos y beneficios de la cúrcuma, vamos a conocer también algunos de los beneficios del ajo para tener la certeza de que este té que vamos a preparar al final del vídeo sí funciona. De hecho, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos reconoce de que el ajo es un alimento que posee muchas propiedades anticancerígenas. Pero no solo eso, porque este superalimento también puede ser usado para tratar una variedad de problemas de salud. Número 1. El ajo protege y desintoxica el hígado. El ajo es sobre todo un excelente desintoxicante para nuestro organismo, ya que ayuda a depurar toxinas, eliminar parásitos y liberar el cuerpo de metales pesados como el mercurio. Pero además de todo esto, es muy rico en vitaminas A, B y C, excelentes para poder estimular las funciones hepáticas y ayudar a desinflamar el hígado por completo. Ponme en los comentarios abajo si no te gustaría que te enseñe cuál es la mejor combinación de verduras para hacer una buena limpieza de hígado y desintoxicación del mismo. Número 2. El ajo mejora la circulación sanguínea. El ajo también es muy famoso por ayudar a disminuir la presión arterial y mejorar nuestra salud circulatoria en general. Se ha descubierto de que el ajo es muy rico en vitamina B, un compuesto esencial que puede ayudar a reducir los niveles de homocisteína en la sangre, la cual es responsable por endurecer los vasos sanguíneos y que con el tiempo produce muchos problemas de circulación. Tengo un vídeo completo donde hablo sobre cómo mejorar la circulación basado en alimentos caseros si quiere verlo justo después de este episodio. Y si necesita una fórmula de calidad para disminuir la presión arterial o mejorar su circulación, busque el Heart Excel y el On Cardio de Fineland en doctorlandivar.com. Número 3. El ajo mejora la salud de los huesos. Muchos experimentos científicos han demostrado de que el ajo nos ayuda a ganar masa ósea. Se ha descubierto que este poder osificante se debe al aumento de estrógeno que produce cuando lo consumimos. En un estudio de mujeres menopáusicas se reveló de que una dosis diaria de extracto de ajo seco, lo equivalente a 2 gramos de ajo crudo, reduce significativamente los niveles de deficiencias de estrógeno en las mujeres y que por consiguiente se pudo demostrar de que el consumo de alimentos con ajo y cebolla poseen excelentes beneficios para condiciones como la osteoporosis, osteopenia y osteoartritis. El Bone Ultra de Fineland puede ayudar a mantener esos huesos fuertes y saludables, juntamente con el consumo de ajo diario en casa. Busque el Bone Ultra de Fineland en doctorlandivar.com. Antes de comenzar con el tutorial de cómo preparar este té de cúrcuma y ajo, te pido compartas este video para que muchas más personas lo puedan disfrutar. Ahora que ya sabemos algunos de los beneficios de cada uno de estos ingredientes, vamos a ver cómo se prepara este té tan maravilloso. Tome nota, ya que cada punto de esto es muy importante. Para realizar este té solo necesitaremos 250 mililitros de agua, dos dientes de ajo, media cucharada de cúrcuma molida y un poco de miel orgánica. Lo primero que debemos hacer es aplastar los dientes de ajo hasta que queden hechos una pasta. Es muy importante que los aplastemos o machaquemos y no los cortemos en trozos pequeños, ya que al aplastarlos se libera una enzima llamada alicina, un compuesto muy poderoso que tiene miles de funciones en nuestro organismo. Lo siguiente que debemos hacer es utilizar un pedazo de té de cúrcuma. para rallarla con un rallador y dejarla fina como un polvo. Lo suficiente para que podamos utilizar media cucharada de cúrcuma molida o rallada de nuestra receta. Colocamos a hervir los 250 mililitros de agua y dejamos que entre en ebullición. Una vez hervida el agua, añadimos esa media cucharada de cúrcuma y dejamos que repose durante 2 minutos. Luego de esto pondremos el ajo aplastado en un colador con una taza por debajo. Y vertimos el té de la cúrcuma sobre el ajo para que entre en contacto con este tubérculo y podamos extraer la alicina de este ingrediente. Y una vez preparado, puede añadir un poco de miel orgánica a este té para mejorar su sabor. Con nuestro té ya preparado, puede consumirse una taza diaria para poder disfrutar de sus beneficios. Déjame saber en los comentarios si llegaste hasta aquí y viste el video por completo. Y no se olviden de darle al canal un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite DrLandivar.com Y aquí mismo les sugiero estos otros videos relacionados con el tema, encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.